Muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí y de ser parte de la carrera virtual de los 50 años para conmemorar al CCH. Ahorita vamos a tener una clase de activación deportiva que va a ser de gimnasia aeróbica. Yo soy Pabrina Vázquez, miembro del equipo representativo de gimnasia aeróbica de la UNAM, así como entrenadora. Y les presento a Itzel González. Hola, soy Itzel, voy en CCH Sur y también soy del equipo representativo de gimnasia aeróbica. Entonces vamos a tener una clase muy padre de gimnasia aeróbica. Yo te voy a ir platicando más o menos qué es. Cuando tú escuchas gimnasia aeróbica, la verdad es que probablemente no sepas de qué estamos hablando, pero es un deporte muy, muy bonito, aunque todavía no agarra tanta popularidad. Es tan demandante como cualquier otro deporte. Requerimos grandes niveles de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio, de resistencia, de agilidad. Y todo lo tenemos que hacer mientras vamos sonriendo al frente. Y además tenemos varias categorías, no solamente es un individual femenil o varonil. Es decir, podemos competir en grupos de hasta ocho personas, cinco, tres o pareja mixta. Yo te voy a invitar a que veas unos videos en YouTube, sobre todo del campeón mundial de gimnasia aeróbica, que es mexicano y es Iván Veloz, al cual le mandamos un gran saludo. Y hoy te voy a invitar, después del calentamiento, a que realices esta pequeña secuencia de movimientos que te vamos a enseñar de gimnasia aeróbica. Y sobre todo que nos cuentes en los comentarios cómo te va, si lo estás logrando o si está muy difícil. Vamos a empezar como todos con un calentamiento. Yo sé que ya vienes de clase de PumaFit, pero vamos a calentar un poquito más específico los movimientos, las partes del cuerpo, perdón, específicas de la gimnasia. Es decir, lo que vas a utilizar de tu cuerpo. La verdad es que la gimnasia es un deporte tan completo que después de realizar una clase, al día siguiente te duelen partes de tu cuerpo que no sabías que tenías. Entonces, lo que vamos a calentar ahorita para que mañana no te duela absolutamente nada. Vamos a empezar con las piernas separadas, con las manos en la cintura y cabeza arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambios de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio, oreja al hombro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, vamos a juntar las piernas, vamos a hacer dos círculos del brazo al frente hasta tocar las puntas o hasta donde llegues. Dos círculos de brazo atrás y estiramos atrás. Empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cambio. Ahora vamos a doblar las piernas. Lo voy a poner de lado para que lo veas bien. Doblo uno, dos, estiro tres y cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y me quedo aquí estirando lo más que puedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Siguiente ejercicio es con las piernas separadas. Voy a poner las manos en frente, en medio, atrás y voy a hacer una mesita al frente con la espalda súper recta y los brazos bien alineados. Empezamos, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Muy bien. Ahora voy a ir sobre una pierna, al centro y a la otra pierna. Muy bien. Comenzamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Perfecto. Ahora voy a llevar una pierna al frente. Vamos a doblar pierna. Uno, dos. Vamos a girar de lado otra vez. Tres, cuatro. Regresamos frente. Cinco, seis. Y estiramos ambas piernas hasta que el talón de la pierna de atrás toque el piso. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Me quedo. Te voy a levantar la punta de enfrente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. La otra pierna. Mismo ejercicio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Nos quedamos y levantamos punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Cambiamos. Es importante que estés en una superficie acolchonada para evitar lesiones de rodilla o dolores de espalda, etc. Así como un tapetito de yoga o una cobija doblada o un colchón si es que tienes en casa. Muy bien. Nos vamos a hincar y vamos a doblar la pierna de enfrente dos tiempos y luego la vamos a extender. Ok, comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y aquí nos quedamos. Súper importante que tus pompis no estén tocando los talones y que sea el pecho el que trate de acercarse a tu rodilla. Cambiamos. Ahora vamos para enfrente. Y trato de que mi ingle llegue al suelo. Cinco, seis, siete, ocho. Bien, cambiamos de pierna. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Nos quedamos enfrente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Vamos a calentar un poquito la espalda. Vamos a hincarnos, rodillas juntas. Y vamos a llevar las axilas al suelo dos tiempos. Y la cadera al frente otros dos tiempos. Empezamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Nos quedamos aquí enfrente. Procura que tus hombros estén lejos de tus orejas, que estés empujando hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora hacia atrás. Procura que tus glúteos vayan hacia arriba y las axilas hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Nos vamos a poner en cuatro puntos y vamos a realizar unas patadas hacia atrás. No voy a poner yo de lado. Que lo puedan ver. Solamente vamos a subir y bajar la pierna extendida. Es importante que la cadera no se te vaya a los lados. Si puedes levantar poquito, con que sea poquito, pero que la cadera se quede recta y la pierna extendida. Comenzamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio la otra pierna. Lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Muy bien. Ok. Siguiente ejercicio del calentamiento. Te podrás dar cuenta que este no es un calentamiento común de cualquier activación deportiva. Ya que estamos utilizando las partes del cuerpo que necesitamos para la gimnasia. Como las patadas, las piernas, para saltar, para hacer split, squat, etc. Ok. Entonces, vamos a tocar las puntas o el piso si es que alcanzamos durante dos tiempos. Y vamos a levantar la cadera otros dos tiempos. Yo lo voy a hacer normal y se lo va a hacer cambiando las manos. Ok. Y ya tú elegirás cuál es el que prefieres hacer. Y uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y nos vamos a quedar en esta posición. Que no se nos caigan las pompas. Que estemos empujando los brazos hacia abajo y la cabeza esté normal. Siete, ocho. Y ahora nos vamos a quedar abajo. Uno. Toma la plaza de tus pies y ayúdate a bajar un poco más. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer ahora patadas. Nos vamos a acostar. Vamos a doblar una pierna. La que va a trabajar va extendida. Doblo uno. Tiendo dos. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seguidas. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Seguidas. Ya sin doblar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aquí te voy a dar opciones. Puedes mantener la pierna aquí. Puedes extenderla de abajo. Puedes acostarte y jalar desde la pantorrilla. O puedes jalar desde la pantorrilla. Si eres más flexible. Y nos quedamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. La otra pierna. Mismo ejercicio. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Seguidas. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nos quedamos. Jalamos pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Mismo ejercicio. Lo vamos a realizar de lado. Me voy a poner de ladito para que lo puedas ver mejor. Y tengas las dos vistas. De frente y de lado. Ok. Mismo ejercicio. Solamente de lado. Apoyando el codo. Y alineando todo el cuerpo. Empezamos. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Seguidas. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y nos quedamos arriba. Me apuesto completamente para jalar la pierna lo más que pueda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Cambio de lado. La otra pierna. Mismo ejercicio. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Seguidas. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nos quedamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Ahora nos vamos a sentar con las piernas separadas. No es necesario que las abras completamente. Una posición que te quede lo suficientemente cómoda como para poder bajar el tronco sin que nuestras puntas se vayan hacia enfrente. Brazos laterales. Bajamos. Uno. Dos. Subimos. Tres. Y cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo abajo. Estiro brazos enfrente o estiro brazos al lado como tú te sientas más cómodo que sientas que se va estirando tu cuerpo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y cambiamos. Brazos laterales. Vamos hacia un lado. Al centro. Al otro lado. Y arriba. Empezamos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de mariposa. Ocho tiempos. Subo y bajo rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y los siguientes ocho tiempos. Vamos a bajar la cabeza a los pies, extendiendo brazos en frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Vamos por el último movimiento. Nos vamos a poner otra vez en antebrazos. Y vamos a subir las piernas a noventa grados para abrir y cerrar piernas. Piernas extendidas y con puntas todo el tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y nos quedamos abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Descansamos. Ok. Esta fue la primera parte de la clase de hoy, que fue el calentamiento. Yo me voy a acercar rapidísimo a ver si tenemos alguna duda. Quiero que me cuentes también en los comentarios de qué es SHR, de qué generación o en qué semestre estás ahorita, para que iniciemos conversaciones y se crea ahí una linda comunidad. Yo vengo a ver en lo que nosotros descansamos y empezamos con la segunda parte de esta clase de gimnasia aeróbica. Ok. Ya estoy por aquí. Perfecto. Muy bien. ¿Quieres leer comentarios? A ver. Para que mandemos saludos. Si tienen alguna pregunta, si quieren algún saludo. Tenemos a Cele Guzmán. Hola. Aide Coetero. A Nicolás Ordóñez. Armando Islas. Muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo enorme. Muchísimas gracias. Víctor Vázquez. Alejandra Sánchez. Esmela Rubio. Alejandra. Rafael Castro. Perfecto. Pues muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar con los pasos básicos de la gimnasia aeróbica. Vamos a hacer tantito a un lado. Vamos a hacer trabajo de pie. Y en la gimnasia aeróbica tenemos algunos pasos básicos que es forzoso que los llevemos durante la rutina y es en donde se basa la dificultad de nuestro deporte porque son altos niveles de coordinación. Ahorita lo vamos a empezar solamente con pies para que los conozcas. Después le vamos a meter los brazos y después los vamos a combinar para crear una secuencia de movimientos a lo que nosotros le llamamos un ocho coreográfico. Entonces, el primero seguramente ya te lo sabes. Es bastante sencillo. Es un jumping jack. Abro piernas, la pisada va hacia afuera, cierro. Y como es gimnasia aeróbica, absolutamente todo lo vamos a hacer en una cuenta de ocho. Es decir, yo voy a decir cinco, seis, siete, ocho y vamos a realizar ocho tiempos del jumping jack. Los brazos pueden ir en la cintura o pueden ir abajo como tú te sientas más cómodo. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Este está súper fácil. Es el nivel uno. Vamos a pasar al nivel dos, que es el desplante. Desplante, mi pierna de enfrente va a ir doblada. Mi pierna de atrás va a ir extendida y mi espalda va a ir recta. No porque mi pierna de enfrente esté doblada, me voy a ir hacia adelante. Cierro y cambiamos de pierna, desplante, junto. Igual, en ocho tiempos vamos alternando pierna derecha y pierna izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Ahora, entre cada paso que nosotros hagamos, vamos a tratar de regresar a una posición en relevé. No tan alto, pero sí sobre la punta de los pies, que el talón no toque el piso. Ajá. Eso nos va a ayudar a que se vea un poquito más dinámico y no se vea que todo el tiempo estamos aplastando los pies en el piso. Ok. El siguiente movimiento ya es un poquitito más complicado. Ahorita me contarás en los comentarios si sí te salió. Vamos a hacer rodilla junto. Para el rodilla junto no nada más voy a subir y bajar. Hay que saltar para subir, hay que saltar para bajar. Y lo mismo con la otra pierna. Salto para subir, salto para bajar, pero lo vamos a hacer más rápido. Ok. Cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. La altura de la rodilla es a unos 90 grados y mi pierna va a ir súper apuntada. No podemos ver esto porque los jueces nos van a quitar muchísimos puntos por llevar las piernas en plegación. ¿Te ha pasado? Bien. Muy bien. Vamos a repetir este porque está un poquitito más complicado. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Ahora vamos a pasar al trote o corrida o mejor conocido como talón a la pompi. Mismo. Salto para subir, salto para bajar, salto para subir, salto para bajar. Solo que hay que tener muchísimo cuidado porque en este si no tenemos las piernas súper alineadas y apretadas, se nos van a ir de lado y vamos a aparecer como corriendo por el bosque y hay que llevar la pierna súper derechita al centro de mi glúteo. Entonces se va a ver algo así. Cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Ojo con la siguiente corrección que vamos a hacer porque también suele pasar que sí voy muy derechito, pero llevo la rodilla muy adelante. Las rodillas deben de ir juntas. Esta corrida debe de estar rodillas alineadas y solamente es la pierna para atrás, que no se nos vaya hacia adelante. Ok. Otra vez. Cinco, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Vamos a revisar los básicos que faltan, aunque en la secuencia de movimientos que te voy a enseñar solamente vamos a hacer estos cuatro. Pero nos faltan las patadas al frente. Salto para subir, pierna extendida, no más de 45 grados. Pierna apuntada, salto para cerrar. Derecha, izquierda. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lo mismo a la lateral, pero la pierna no va hacia adentro, hay que rotar la pierna hacia afuera, la rodilla que vaya hacia arriba. Salto para subir, salto para cerrar. Y cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Ok. Vamos a empezar a aumentarle brazos. Ahorita lo vamos a hacer muy, muy sencillo, porque en un ratito más lo vamos a combinar. Vamos a empezar el junto con nuestros codos alineados y nuestras manos aquí. Puedes hacerlo también en puños si te sientes un poquito más cómodo o cómoda. O lo podemos hacer extendido. Lo que es importante es que nuestros codos estén bien alineados y que no se nos caigan ni las manos ni los codos. Este es el junto y abro para el jumping jack. Brazos laterales, la posición del jumping jack que ya conocemos. Y juntamos. Vamos a hacer ocho tiempos de ese jumping jack, ¿ok? Cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Muy bien. Para el desplante vamos a requerir un poquitititito más de coordinación, porque los brazos. Voy a empezar con pierna derecha al frente. Y entonces mi brazo izquierdo va a ir enfrente, mi brazo derecho va a ir al lado. Pero como aquí vamos a hacer derecho izquierdo, cuando junte, los brazos los voy a llevar arriba. Y cuando me toque el desplante izquierdo, entonces cambiamos de brazos y juntamos. Es decir, vamos a hacer un círculo completo con nuestros brazos. Pam, pam. Pam, pam, pam. Mientras nuestros pies hacen desplante junto, desplante junto. Importante empezar con derecho para que coordine correctamente. ¿Listo? Cinco, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Lo vamos a realizar otra vez. Yo lo cuento, yo lo veo. Cinco, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Súper bien. Perfecto. Para el que sigue, vamos a regresar a nuestra posición de junto con los codos alineados, ya sea palma extendida o en puños. Y cuando subamos la rodilla, vamos a llevar los brazos hacia arriba. Pam. Y cuando juntemos, va para abajo. Este va a ser sencillo. Aquí la opción es que puedes hacer manos de gimnasia acá arriba o puedes mantener las palmas juntas o puedes mantener los puños. El chiste es que esté bien alineado. Ya sea tu puño, tu palma o tu mano de gimnasta, súper alineado todo el tiempo y que no se bajen los codos y que no se abran los brazos cuando voy para arriba. ¿Listos? Ok. Vamos a empezar. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Eso estuvo súper fácil. Así que para la siguiente, que vamos a hacer el trote o la corrida, vamos a regresar a estos brazos, pero en lugar de juntar arriba, juntamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Que sea la pierna contraria al brazo que ve enfrente. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Súper bien. Y ya, las patadas las vamos a hacer a un lado por este momento. Quiero que coordinemos súper bien. Ahorita vamos a hacer una combinación de todos y lo vamos a hacer seguido. En la gimnasia aeróbica tenemos que hacer una rutina de 1.20 o 1.25, más o menos, un minuto 25, en donde todo el tiempo tenemos que estar con la energía a tope, ya sea en los pasos básicos o en las transiciones o en los ejercicios de dificultad, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a hacer jumping jack con brazos, un ocho, desplante con brazos, un ocho, rodilla con brazos, un ocho, y corrida con brazos, otro ocho, sin parar. ¿Listos? Sí. Ok. Cinco, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Desplantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez. Ya ven, si a la misma y se el parte del equipo representativo que ha competido internacionalmente, se los va la coordinación, es porque de verdad está complicado. Ok, lo voy a volver a explicar. Vamos a hacer ocho. Inmediatamente después nos vamos a ir a ocho. Inmediatamente después, este. Inmediatamente después, este. ¿Sí? ¿Ahora sí lista? Ok, ok. Va. Brazos aquí. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Desplante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rodilla. Tres, cuatro, cinco, seis. Corrida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Descansamos. Podemos tomar un poquitito de agua. Yo sé que este trabajo aeróbico puede ser bastante pesado. Entonces, además hace calorcito. Es importante que te mantengas hidratado todo el tiempo. Cuéntenme. Quiero leer si sí les salió o si les falló antes de que pasemos a elementos de dificultad. Sí, tú lees. Tú lees. No pido, yo tomo agua. ¿De qué SSH son? Si ya han hecho gimnasia antes. Si la conocían. Muy bien. ¿A quién tenemos por aquí? Ay, a María Lourdes Ponce Linares. Muchísimas gracias. Ariel, yo también soy de SSH Sur. Orgullosamente. Orgullosamente SSH Sur. Muy bien. Delfín, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Saludos desde SSH Sur. Creo que nos están viendo muchos de SSH Sur. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Ok. Vamos a pasar ahora, por favor, a ejercicios de dificultad. Aunque hay diferentes grupos de elementos que hay que combinar dentro de una rutina, ya sea en una individual femenil, o sea una pareja, o sea un trío, o sea un grupo, hay que hacer diferentes ejercicios de dificultad que puede ir desde los elementos explosivos en el aire, como los saltos, un salto squat, un salto agrupado, un salto con giro. Puede ir al grupo de las escuadras, que es lo que vamos a trabajar hoy, que es en el piso y que es un montón de fuerza. Existen elementos de flexibilidad, como es una ilusión, o un balance, o una pirueta vertical. Entonces, lo que vamos a trabajar ahorita es la de la fuerza isométrica, que son las escuadras. Yo lo voy a hacer con pies juntas, pies juntos, perdón, y si lo va a realizar con piernas separadas, vamos a intentar tanto la escuadra cerrada como la escuadra abierta, para que en un ratito que hagamos la secuencia de movimiento, hagamos la escuadra que mejor nos salga. Ejemplo, Itzel es ama, dueña y maestra de las escuadras abiertas. No se me da mucho, yo prefiero la escuadra cerrada, entonces yo lo voy a hacer de escuadra cerrada, y se lo hará de escuadra abierta. Ok, vamos a empezar con elevadores de piernas, vas a poner una mano de cada lado, y vamos a subir la pierna derecha durante ocho tiempos, y nos vamos a quedar arriba ocho tiempos. Tú que le estás haciendo cerrada conmigo, las manos van a la altura de la rodilla, súper bien puesta. Toda la mano tiene que estar pegadísima al piso, no puedo levantar absolutamente nada. Mi tronco lo voy a llevar hacia adelante. Subimos ocho tiempos pierna derecha, sostenemos ocho. Luego a la izquierda, y si lo hará de pierna separada, hará ocho, y luego ocho. Ok, vamos a comenzar. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me quedo arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pierna izquierda. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nos quedamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Ok, si nunca has hecho gimnasia en tu vida, es probable que te haya acalambrado un poquito la pierna aquí en este cuadríceps. Entonces, lo que puedes hacer es doblar una pierna hacia atrás, y aquí se va a estirar súper rico, y se te va a quitar esa sensación como de calambre. Ok, porque el siguiente ejercicio ahora va con pies juntos. Manos en frente, ahora sí, tanto escuadra abierta como escuadra cerrada. Tronco adelante, mano bien apoyada, y vamos a subir las dos piernas a elevar. Es por eso que se llaman estos ejercicios elevadores. Ok. No, tú de abierta y yo de cerrada. Ajá. Ok. Cinco. Ay, no, ya iba a decir cinco, seis, siete, ocho, la costumbre. Ok, empezamos. Así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos quedamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, vamos a cambiar. Ahora hice el de piernas juntas, yo el de piernas separadas, para que tú en casa te des cuenta cuál es la que más te gusta, cuál es la que más te facilita, para que escojas una y trabajemos sobre esa. Recuerda que aquí en clase te vamos dando diferentes niveles, diferentes intensidades, porque el chiste es que tú estés en casa activándote, pasándola bien, aprendiendo cosas nuevas, y que no te vayas a frustrar. Si no te sale alguna cosa, déjame un comentario y ahorita adaptamos. Ok. Vamos a comenzar. Pierna derecha. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de pierna. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos quedamos arriba. ¿Se ve que me cuesta? Qué bueno. Cuatro, cinco, seis, siete. Descansamos. Puedes darte unos golpecitos si es que te cansaste. Golpecitos suavecitos, no te vas a pegar muchísimo. Y vamos a hacer elevadores de piernas al mismo tiempo. ¿Listos? Manos en frente, tronco adelante, mano bien apoyada. Súper importante mantener la pierna extendida, no vayamos a subir así como araña. Acuérdate que en la gimnasia aeróbica la ejecución es una de las ramas que se califica. Entonces, cada pierna doblada, cada pierna en flex, cada paso básico hecho incorrecto nos va restando décimas. Es por eso que en la gimnasia, tanto aeróbica como artística, como de trampolín, rítmica y cualquier rama de la gimnasia, es tan importante la perfecta ejecución de piernas, de colocación y de postura. Ok, ahora sí, elevadores. Entonces, comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y nos quedamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora vamos a calentar un poquito las muñecas porque ya vamos a empezar a levantar la escuadra. Esta es solamente la preparación física específica del elemento, que es la escuadra. Pero hay que tener las muñecas súper bien. Si vas, estíralas un poquito, hacia enfrente, hacia atrás. Tú sigue haciendo estos movimientos en lo que nosotras te enseñamos qué es lo que vamos a hacer. Ok, de piernas juntas, lo único que vamos a hacer, vamos a levantar la cadera. Subimos la cadera, bajamos. Subimos la cadera, bajamos. Y de piernas separadas, exactamente lo mismo. Ahorita vamos a dejar todavía las puntas en el piso. Solamente quiero que vayamos ubicando el movimiento de la cadera y la presión sobre las manos. Entonces, subo cadera, bajo. Subo cadera, bajo. Ok, fíjate en la colocación de las manos de frente y con los dedos abiertos. Si tú haces un poquito de presión con la yema de tus dedos a lo que nosotros llamamos arañita, va a ser un poquito más sencillo para ti. Ok, entonces vamos a subir ocho y sostenemos arriba ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un de pecho, siete. Nos quedamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Ok. Nos tomamos las manos. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a subir la cadera, pero ahora vamos a empezar a subir una pierna. Solamente vamos a hacer cuatro con una pierna, cuatro con la otra. Y si subo la cadera, voy a subir una pierna ya a la posición de escuadra, cuatro. Y cambiamos cuatro. Lo mismo de pierna separada. Subo cadera, un pie y luego el otro. ¿Listo? Bien. Empezamos. Subimos una pierna. Uno, dos, tres, cuatro. La otra pierna. Cinco, seis, siete, ocho. Súper bien. Y volvemos a sacudir manos, porque ahora sí quiero que intentemos la escuadra completa. La escuadra abierta. Lo que podemos hacer es subir primero las piernas y después subir la cadera en una especie de vuelo o si eres muy fuerte la puedes iniciar de cero. Mismo caso con la escuadra cerrada. Podemos subir tantito las piernas como en una especie de vuelo y ahí subimos la escuadra, de manera que lo único que está apoyado en el piso sean nuestras manos, talones, pantorrillas, piernas, pompas, están elevadas. Vamos a tratar de sostener ocho tiempos esa escuadra. Qué oso, no va a caer. Cinco. Sí, sí puede. Sí se puede. Sí se puede. Muy bien. Y subimos piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si me dolió, ok. Sí, nos dolió la pierna. Puedes doblarla hacia atrás, puedes sobarla, puedes pegarle para que se estire. Ok. Vamos a intentar ahora tú la cerrada y yo la abierta. Ok. Bien. Para que intentemos todo y a ver cuál nos hace más fácil. ¿Listísima? Sí. Va. Y subimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y descansamos. Muy bien. Y así como ven este ejercicio complicado y la fuerza que requiere, este elemento que nosotras estamos haciendo, es el elemento básico y obligatorio de las clases más pequeñas, de las categorías más pequeñas. Es decir, este elemento ya lo tienen que hacer pequeñas de seis, siete años que están iniciándose en la gimnasia aeróbica. Ya este, atletas como Itzel, que es una categoría que se llama AG2, su elemento obligatorio es hacer esta escuadra con un giro o dos giros completos que Itzel les va a enseñar. Ok. Para que si lo hiciste en casa y dijiste, esto qué bueno, este es tu siguiente reto, hacer una escuadra con giro, subo piernas y voy a girar y las piernas no pueden tocar el suelo. Aplausos Itzel porque eso que acaba de hacer la verdad es que es bastante complicado. Muy bien. Ok. Esta fue nuestra parte de elemento de dificultad. Ahora te voy a platicar un poquito en lo que tú tomas un poco de agua o sigues practicando tu escuadra. Además de todos los ejercicios básicos y de coordinación y la combinación de movimientos de brazos, piernas que nosotros tenemos que hacer y además de los elementos de dificultad que hacemos como las escuadras o los saltos o la flexibilidad, tenemos que tener gracia y ritmo y originalidad para subir o para bajar porque hay muchos elementos que son a piso y hay que tener una armonía dentro de la rutina del tiempo que estoy arriba y del tiempo que estoy abajo. Entonces, entre ese inter de que estoy haciendo mi rutina y mi ejercicio de coordinación arriba, en lo que me voy al piso a hacer una escuadra, pues no me puedo ir y sentar así y ya hacer mi escuadra. Claro que no. Tenemos que tener transiciones. Una transición es un movimiento del cuerpo que sea un poquito más original y que se vea fluido para llegar a piso o para pararte de piso. Hoy te traemos dos opciones. Entonces, vamos a hacer una rodada atrás, sobre el hombro o vamos a hacer una rueda de carro asentado que va a ser un poquito más sencilla para que tú vayas viendo. Aquí es importante que tengas tu espacio. Nosotras lo vamos a hacer ya así porque ya nos sale más sencillo en el piso duro, pero tú por favor protégete con un colchón, con almohadas, con cobijas o con tapetes de yoga. Ok, lo primero que les vamos a enseñar es la rueda de carro asentada. Primero vamos a enseñar una rueda de carro normal y sencilla. Puede ser con la pierna que se te haga más cojo. Ajá, pero en la gimnasia aeróbica decimos como la acrobacia simple y sencilla. Necesitamos meterle un twist para que se vea un poquito más bonito, que se vea un poquito más diferente y le dé un poquito este toque de originalidad a la gimnasia aeróbica. Entonces, ahora lo vamos a hacer con un pequeño twist asentado. Es decir, antes de apoyar la segunda pierna hay que girar cadera para llegar al piso. Exacto. Muy bien. Justo así. Entonces, en lo que voy cayendo mi cadera va a ir girando y mi apoyo va a ir sobre una mano completamente. Otra vez. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ok, perfecto. Vamos a darnos prisa. Ajá. ¿Vieron cómo metió una pierna? Aquí lo padre de la gimnasia aeróbica y del tú que lo estás realizando en casa es que le puedes meter un twist completamente tuyo. No tiene que ser exactamente igual al que está haciendo Itzel. Puede ser algo tuyo. Algo que se te haga un poquito más fácil o un poquito más difícil, que coordines mejor. Ya te vamos a enseñar la rodada de lado. Espérame porque le voy a dar al micro. Ok. La rodada de lado va a empezar aquí sentada y me voy a ir completamente sobre un hombro. Es decir, voy a abrir cabeza así de lado y voy a dejar que sea mi hombro el que toque y mis manos me van a ayudar a elevarme. Vamos a empezar por una velita chueca. Y ya de ahí, solamente paso una pierna, el otro se queda arriba, bajo y ya estoy aquí para preparar mi escuadra. Va de nuevo. Piezo sentado por una velita lateral. Velita que pasa pierna. Ay, otra vez, porque voy a hacer la lenta y estoy haciendo el oso. Ok. Velita, paso pierna, hombro. Ahí está. Hombro, pierna arriba, desliza y ya estoy lista para hacer mi escuadra. Ok. Perfecto. Esas son nuestras dos transiciones. Ahorita las vamos a practicar más. Quiero que hagamos, por favor, una secuencia de movimiento completo para que te empapes un poquito de lo que es la gimnasia aeróbica. Vamos a juntar nuestro ocho coreográfico con nuestra transición, con nuestro elemento de dificultad para que tengas, aunque sea, una octava parte de una rutina completa de la gimnasia aeróbica. La secuencia de movimientos va a ser muy sencilla porque ya la viste hace ratito. Vamos a empezar con los brazos aquí. Hacemos jumping jack. Juntamos. Rodilla, acuérdate que va brazos arriba. Juntamos. Desplante, junto, brazos arriba para completar el círculo. Y en lugar de hacer el desplante, aquí vamos a hacer el talón. Y juntamos. Ajá. Si se te hace muy difícil y de veras crees que no lo logramos, bueno, puedes hacerlo sin brazos. Sin brazos se vería jumping, cierro. Rodilla, cierro. Desplante, cierro. Talón, cierro. Si se te hizo fácil, entonces ya lo vamos a hacer con brazos. Los brazos van de aquí, lateral, cierro. Arriba, cierro. Desplante, arriba. Corrida, junto. Vamos a tratar de juntarlo todo lento. ¿Listos? Y 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Otra vez? Muy bien. 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Así de lentito lo vamos a hacer. Inmediatamente de ahí vamos a hacer nuestra transición, la que hayas elegido. La rodada atrás sobre hombro o la rueda de carro asentado. Va a ser primero Itzi. Su rueda de carro asentado junto con su escuadra que ya va a ser abierta. ¿Sale? Todo completo. Todo el 8. Todo el 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. Excelente. Muy bien. Lanzos. Ahora vamos a hacer la segunda versión de este movimiento. Es la misma secuencia de 8, pero cambia el elemento de dificultad y la transición. Entonces empezamos con pies juntos. Los que vamos a hacer la rodada atrás. Puedes intentar las dos. No te puedes quedar a fuerza con una. Chiste es que intentemos de todo. A ver cuál nos gusta más. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Y hasta ahí. Gracias, gracias. Muy bien. Ok, vamos a hacer un intento más de la escuadra abierta. Voy viendo cómo vamos. Si tenemos alguna duda. En el CCH Sur, todo el equipo de gimnasia aeróbica, dice Luz del Fin. Es correcto. Saludos a Ariel. Saludos a Oriana. Saludos a Caro. Saludos a Ishella. Aunque ella ya es facultad de Derecho. Es originalmente CCH Sur. A Mercedes Calvillo también CCH Sur. Uh, Itzel González CCH Sur. ¿Quién me falta? Yo, nadie. Majo también, CCH Sur. Muy bien. Ok, excelente. Vamos a, por favor, hacer un intento más de rueda de carro asentada con toda la secuencia del movimiento. Vamos a hacerlo un poquitito más rápido a ver qué sale. 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Excelente, muy bien. Sí, en la gimnasia aeróbica tiene que ser súper rápido, súper fluido, mantener la energía y una sonrisa en tocar absolutamente todo el tiempo. Vamos a hacer un intento más antes de que estiremos un poquito de la versión escuadra cerrada, rodada lateral. Como del micro. Ok, vamos a hacerlo un poquito más rápido esto también. Y, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, muy bien. Ok, terminamos por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Vamos a estirar un momentito para no irnos así. Yo sé que tenemos otra actividad ahorita, pero no importa. Hay que estirar aunque sea un poquitito entre una actividad y la otra. Ok, nos vamos a hincar. Vamos a estirar espalda. Juntar las piernas atrás. Y nos vamos a ir hacia abajo y vamos a relajar el cuerpo. Aquí, posición agrupada. Excelente, muy bien. Descansa. Ok, las manos también sufrieron un poquito, entonces ahora vamos a meter el dorso de las manos al piso y ahí vamos a estirar muy suave. Ok, Estefania Franco te dice excelente gimnasta. Un abrazo con cariño. Gracias, Fanny. Muy bien, saludos a Fanny Franco, a Víctor Vázquez, a Richard Luis que nos da un emoji gimnasta. Muy bien, es el mejor deporte del mundo. Perfecto, cambiamos, perfecto. Vamos a hacer ahora un poquito de mariposa, porque también las escuadras no pareciera, pareciera un elemento sencillo, pero en verdad es bastante demandante en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, vamos bajando tronco. Excelente, sigo mandando saludos. A Eugenia Aguilar, muchísimas gracias. Luz Delfín dice que te encanta verte aquí en el foro. A mí también, sí, es el marido. Muy bien. Ahora vamos a separar las piernas. Y nos vamos a ir sobre, ay, el micro. Sobre una pierna y ahí abajo. Muy bien. A Marichu y GP que nos dice, wow, muchísimas gracias. A Guadalupe Martínez, Iglesias Eduardo, qué buen elemento, muchísimas gracias. Aranza Torrico, qué buena clase. Sishi Montoya, las clases de pausa son las mejores. Muchas gracias, Sishi. Y la gimnasia más pro del CCH, ahí te dicen. Muy bien, cambiamos de lado, suavecito. De verdad que agradecemos muchísimo sus comentarios. Espero que estén teniendo una mañana muy divertida conmemorando los 50 años del CCH. Ok, ahora vamos al centro. Muy suavecito. Eso es. Yo sé que todavía les queda un par de actividades más. Vamos como por la mitad. Así que ánimo, yo sé que tú puedes. Es un evento muy padre dentro de todas las cosas que se nos han presentado. Pues está muy padre que la UNAM siga haciendo este tipo de actividades y que sigamos ejercitándonos juntos aunque sea a la distancia. Ok, la última pierna y ya terminamos por hoy. Gracias a Ricardo Reyes, a Iglesias Eduardo, a Adela Nieto. Saludos mamadilita. Excelente. Ok, vamos a ponernos de pie. Porque hemos llegado al final de esta activación deportiva de gimnasia aeróbica. De verdad, de todo corazón, te agradezco que hayas estado con nosotras. ¿Algún saludo que quieras mandar? Gracias a todos. Y un saludo enorme a todo el equipo representativo de gimnasia aeróbica. Ojalá pudiéramos estar juntos aquí enseñándole a todos lo bonito que es la gimnasia aeróbica. Yo soy Palina Vázquez, les mando un beso enorme y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.